¡Suscríbete al canal! También quiero pedirles que por favor activen esa pequeña campanita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videito nuevo aquí en su humilde canal. Y bueno mi hermosa familia, antes de iniciar con este video pues quiero agradecerles a todas esas hermosas personitas que están llegando nuevas aquí a mi humilde canal. De verdad muchas gracias por todo su apoyo, bienvenidos a mi humilde familia. Espero que se queden por muchísimo tiempo aquí apoyándome. Así voy a estar yo con ustedes apoyándolos muchísimo, dándoles ahí siempre mi apoyo. Y pues también quiero desearles a todos ustedes una feliz y bendecida nueva semanita. Ya también vamos a iniciar un nuevo mes que es el mes de octubre. Y pues quiero desearles a todos ustedes muchas bendiciones, muchos éxitos durante este nuevo mes que inicia. El mes de octubre es un mes súper especial, bueno a mí en lo personal me encanta este mes. Y pues quiero desearles a que todas las metas que ustedes se propongan durante este mes pues que se le cumplan a cada uno. Hermosa familia, el video que hoy les quiero compartir es de una tiendita. Quiero recomendarles una tienda que es de aquí de mi ciudad. Creo que esta tienda la hay en todo mi país. Esta tienda se llama Sur y todo, bueno en las ciudades principales de mi país se encuentra esta tienda. Y pues mi hermosa familia, esta tienda durante este mes nos trae unas ofertas muy muy especiales. Así que yo me decidí y fui a visitar esta tienda. Fui a hacerles un pequeño tour para que todos ustedes puedan conocerla. Y pues mi hermosa familia, en la cajita de descripción les voy a dejar todos los datos sobre esta tienda. Por ahora quiero dejarlos con este tour. Espero que les guste muchísimo. Quiero que vean las ofertas y el estilo de ropa que trae esta tienda. Es ropa americana y está súper hermosa. Y pues decidí compartírselo a todos ustedes. Yo me despido por el día de hoy mi hermosa familia. Recuerden que los amo mucho mucho con ustedes. Y yo tenemos una próxima cita en nuestro próximo video. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!